Ya han finalizado las obras de modernización y adecuación de la calle Benito Daza en La Granja, completando la actuación con el asfaltado de la misma. Este proyecto ha corrido a cargo de la empresa Consupciones Galindo con un presupuesto que supera los 153.000 euros. La actuación está financiada íntegramente por la Diputación Provincial de Cádiz en el marco del paquete de ayudas procedentes del reparto de remanente de tesorería para gastos generales. El proyecto ha contemplado la reconstrucción de los acerados y la mejora de las diferentes redes de servicios, el alumbrado público y la accesibilidad en el tramo de este vial más cercano a la intersección con la avenida Vistamar. Las aceras de este tramo presentaban numerosas deficiencias, hundimientos o falta de acerado. Igualmente, el estado de la red de alumbrado público se ha modernizado completamente y se ha llevado a cabo la instalación de un alumbrado más eficiente y menos contaminante. El soterramiento de la red aérea, situada en un poste que discurre por la acera sur, la creación de nuevos pasos de peatones o la ejecución de la señalética necesaria a lo largo del ámbito del proyecto.